Muchas familias siguen peleando por un techo para poder vivir con sus familias, con sus chicos y por eso se ven obligadas muchas familias a ocupar un terreno para poder acceder a una vivienda. Siguen las movilizaciones, en el día de ayer hicimos la cobertura en la zona sur de la provincia de Buenos Aires y hoy se movilizan en la ciudad de Buenos Aires a la casa de la provincia para reclamar justamente que se dé una respuesta a la falta de vivienda que no sea la represión como piden desde el gobierno y desde otros sectores de la oposición. Por eso está Catalina Ávila en la movilización. Muy buenos días, Cata, Jessy Calcaño y Lu Ortega, te saludamos, ¿nos escuchás? Hola Jessy, hola Lu, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Bien, perfecto. Bueno, sí, estamos acá, recién la movilización partió de plaza de los dos congresos hacia la casa de la provincia. En instantes nada más, también se va a llevar adelante una asamblea donde van a participar vecinos y vecinas de distintas tomas de la provincia de Buenos Aires junto a organizaciones solidarias. En el marco de enterarse de la terrible represión que se vivió en San Fernando en el día de ayer por parte de las fuerzas de inseguridad que responden a Sabina Frédéric. Y bueno, justamente por eso, después de la movilización enorme que hubo en las calles de Guernica, estamos con Yami, que nos va a contar un poco, bueno, cuáles son los reclamos que traen a la casa de la provincia y en qué va a consistir la asamblea y la jornada de hoy. Bien, creo que seguimos con una línea bastante concisa y continua que es respecto a la mesa de diálogo y a la no represión, hasta hostigamiento policial que lamentablemente eso no cesó en ningún momento. Seguimos a la espera diaria, semanal y ya pasaron casi dos meses y todavía no tenemos ningún tipo de respuesta respecto a nuestra situación. Hoy vamos a hacer una asamblea con diferentes barrios de la provincia de Buenos Aires, diferentes localidades. Están los compañeros de Barracas, San Martín, Los Hornos, La Plata, compañeros que son de inquilinos, para que lo quiero decir bien, para no confundir, Barracas, Varela, La Matanza, San Martín, La Plata, que es de Los Hornos, nosotros como presidente Perón, que es Guernica, y de inquilinos, que también, bueno, están delicadas ellos como inquilinos de acá, de lo que es la ciudad de Buenos Aires, que están el día 30 de este mes, se termina la prórroga de no desalojos para los alquileres y creo que ya estamos, digamos, muy de cara a esa fecha y todavía no hay respuesta para esas familias que están a punto de quedar en la calle. Creo que es lo que nos pasó a todos o en su mayoría, que ya estamos en situación de calle por haber tenido un alquiler más precario y menos legal a los ojos de la justicia como para poder defenderlo. Los primeros meses quedamos en la calle, yo soy una de las que pasó esa situación, por haber quedado, digamos, sin correr el eje de que esto se agravó a raíz de la pandemia. Muchos se han quedado sin trabajo a raíz de este comienzo de aislamiento y los que no se han quedado sin trabajo se les ha reducido los sueldos de una manera abismal en la que tuvieron que, como siempre digo, elegir entre comer o pagar el alquiler. Las cuentas se siguieron sumando y la respuesta del Estado nunca apareció. Creo que la única manera que utilizaron como respuesta fue represión y más policía. Creo que el fallo a favor de los policías por el aumento, creo que va más por el eje al que vamos, que es le pago a la policía para que reprima a sus pares que también están con la misma situación de no poder pagar ni un plato de comida. Jessy, no sé si escuchabas el testimonio de Yamila, pero bueno, en instantes nada más va a comenzar la Asamblea donde ellos van a decidir también los próximos pasos a seguir y poner en pie una coordinación entre todas las tomas, entre todas las familias que están viviendo esta situación. Para eso acá también se acercó Alejandrina Barri, ella es legisladora corteña por el PTS o por el Frente de Izquierda, referente de la lucha de los derechos humanos. Alejandrina, te queríamos preguntar también, bueno, ¿por qué te acercaste y cuál es la posición que tenés con respecto a todo lo que está pasando de las familias que están reclamando por una tierra para vivir? Mira, nosotras nos acercamos para darles un apoyo incondicional, rodearlos de toda la solidaridad, estar con ellos en intentos de represión, nuestro apoyo, cuestión que sucedió ayer en la zona de San Fernando donde vimos esa imagen tan tremenda, una imagen de la dictadura que después se repitió en el barrio Papá Francisco, esas copadoras pasando por esas pequeñas casas que habían podido construir con la crueldad de ni siquiera poder durante horas pasarles ni comida ni agua. Bueno, esa es la situación. Entonces, justamente el problema de la vivienda es un problema enorme, como decía Yamila, pero que hace que el sentó en forma exponencial durante la pandemia. Miles y miles de familias, como ella decía, que perdieron su trabajo, que los salarios no les alcanzan. Nos contaban situaciones de exclusión de mujeres víctimas de violencia de género que tuvieron que ir a las tomas porque no tenían ningún tipo de otro refugio estatal, ayuda estatal como para poder ir. Y acá lo gravísimo de todo esto es que se firmó un acuerdo con la policía bonaerense donde se les dio absolutamente todo a estos represores. Se dio ese chantaje y que una de las primeras cosas que van a hacer va a dar vuelta a sus armas para ir a reprimir a estas tomas. Y nuestro acompañamiento tiene que ver con eso porque tiene que haber un repudio generalizado porque nunca el problema de la vivienda se lo puede tratar como represión. Porque la vivienda es un derecho constitucional que se tiene que garantizar porque todas las familias y mucho más en esta pandemia, familias, la toma de Guernica hay 3.000 niños, 3.000 niños estamos hablando. A ellos se los llama delincuentes, a las mujeres, digo, como Yamila, que están diciendo claramente por qué tienen que llegar a esta medida como si a alguien le gustara tener que estar en esta situación pasando frío, pasando la lluvia. Bueno, nuestro repudio, digo, a todo discurso gubernamental de tratarlos como delincuentes, a esta construcción nueva del enemigo para desviar y nuestro repudio a cualquier intento represivo y vamos a estar con ellos para impedir que eso suceda. Sí, señor, escuchabas el testimonio de Alejandrina Abar y esa legisladora corteña por el que se defiende izquierda y bueno, vinieron a acercar su solidaridad y el aposo a todas las familias que están reclamando una tierra para vivir en el marco de esta pandemia. Catalina, ¿qué tal? Hola, Lucía. Ahí estamos escuchando que comienza la asamblea y por lo que tengo entendido están presentando un pliego de reclamos entre los que están el no al desalojo, no a la represión por la prórroga de la ley de alquileres que también decía recién Yamila y un banco de tierras públicas para el acceso a la vivienda. ¿Qué respuesta hubo del gobierno de la provincia de Buenos Aires? ¿Hubo alguna respuesta? Rosamila, acá me preguntan si en base al pliego de la demanda que ustedes vienen levantando y la necesidad de todas las familias que están pediendo una tierra para vivir. ¿Qué respuesta hubo por parte del gobierno provincial frente a estos problemas y que están presentando respuesta real, como siempre, no hay. Sí que se va a continuar la mesa de diálogo, se va a retomar, mejor dicho, porque continuar no se continuó, ya hace 20 días fue la primera y única mesa de diálogo, pero que respuesta por el momento real no hay. Estamos viendo que esta semana cumplen con esta reapertura de mesa de diálogo y, bueno, creo que no hay respuesta. Para el 30 de noviembre, como la... Bueno, la de esa es la... Sí, agradecerte por esta cobertura y también, bueno, a Yamila y Alejandrina por sus testimonios y estaremos, por supuesto, informando sobre las resoluciones que hagan en esta asamblea de coordinación que es muy importante para fortalecer esta lucha por vivienda. Muchísimas gracias, Cata. Y un abrazo y seguimos informando novedades. Un abrazo. Ahora 12.05, estábamos con nuestros móviles en vivo en la movilización a la casa de la provincia. Yamila claramente contaba una de las mujeres que está al frente de esta lucha por vivienda que están hace muchísimos días esperando una respuesta del gobierno. Vean que una sola vez le pidieron una mesa de diálogo y vean qué rápido que resolvieron los reclamos de los policías que lo hacen de forma extorsiva y con chantajes a punta de pistola. Ya volvemos con más se tenía que decir. Se tenía que decir el programa que no le va a gustar.